Ven, vamos a hacer brujería. Bueno, te voy a contar una historia primero. Hace unos días publiqué un TikTok diciendo que mejor te ahorras esos 200 pesos, mija, que te vayas a comer algo. No te los gastes en la bruja de tu rancho. Ella no te va a regresar ese bueno para nada porque así no funcionan las cosas. Ya estamos en el 2023 y estás muy grandecita para andar creyendo en esas tonterías. Pero bueno, me comentó una bruja. Me dice, 200 pesos, jaja. Yo cobro 3,000 y mis amarres son seguros. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo te doy hasta un millón de dólares si es que me gano la lotería. Claro, yo te pago cuando reciba mi ticket de lotería y te doy tu milloncito. Me dijo, ¿sabes qué? Eso no se puede. Un simple mortal sí se puede manipular. El dinero no. Entonces le dije, perfecto. Bueno, yo ya estoy casada. Pero le digo, ¿cuánto entonces por el actor vampiro del crepúsculo? Ese guapísimo. Me contestó y me dijo que no se puede tampoco. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Entonces le digo, bueno, a lo mínimo a lo jodido, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Por René de calle 13. Porque a él ya lo conocí. Y ¿sabes qué? Tampoco me quiso. Así que, ¿cuánto me cobras por traerme a René de calle 13? Y ya no me contestó. Así que si alguien sabe, ¿cuánto me cobran por traerme a René de calle 13? O si alguien me puede traer el vampiro del crepúsculo. Estoy casada, pero me interesa la cantidad. Por razones científicas. Gracias.